Feliz Día del Padre a todos los padres que están allá afuera. Padres, te celebramos, te amamos, los apreciamos. Estamos agradecidos de quienes son en nuestras vidas por todo este amor, lo que han invertido en nosotros, lo que han derramado sobre nosotros. Y esta mañana estamos emocionados de estar juntos en la casa del Señor. Y estoy trayendo un mensaje hoy acerca de pasar la antorcha. Y no lo voy a hacer solo, sino que mi papá, Bill, va a estar trabajando junto conmigo hoy. Y lo van a ver aquí en un momento. Y estoy emocionado porque muchos de ustedes lo conocen. Y los que no, pues estoy contento de que puedan ser bendecidos por la palabra que el Señor le ha puesto en el corazón hoy. Quiero que sepan que mi padre me ha influenciado tanto y me ha recordado a este tiempo, que son las cosas que amamos, aquellas cosas por las cuales tenemos más pasión, que son las cosas que aquellos que alrededor de nosotros quieren seguir también. Y mi papá creció alrededor del océano y surfeando en ciudades de playa. Y me acuerdo que yo era niño y lo veía con mis amigos. Y lo veíamos a él y a un amigo de él haciendo surf. Y pensamos, wow, qué increíble, ahí en el océano haciéndolo. Y cuando nosotros ya éramos adolescentes, nos llevaba a acampar en la costa de California, hacer surf. Teníamos una van y cosas así con amistades. Y a veces llegábamos hasta Baja México, Baja California. Y los Beach Boys tenían una canción que se llamaba Surf Party, que es como un chiste de papá. Pero bueno, es algo así. Hacíamos como un surf party durante los veranos. Y todo este tiempo juntos en esos lugares tan increíbles. Y haciendo surfeo, era algo que se metía en nuestro sistema y es algo que no se podía salir. Entonces, mi punto es que algo para lo que él tenía pasión, nosotros también quisimos estar y nos involucramos en eso. Yo pienso de cómo canta mi papá y se inventa canciones que no tienen sentido. Apoda a todo el mundo, a sus hijos, a los amigos de sus hijos. Son cosas que yo también agarré del amor por la música y específicamente alabar al Señor. Es algo que se me pegó a mí de mi papá. Constantemente está escribiendo, tocando el piano, tocando la guitarra. Y son cosas que se están pasando en nuestra familia. Y lo que ha tenido el impacto más grande en mi vida de parte de mi papá es su amor por Cristo y el deseo que él tuvo. Y ha tenido siempre de seguir a Jesús con todo su corazón. Y mi mamá también. Y la cosa es que por la cosa que tenemos más pasión, es lo que más tiene influencia sobre la gente que está a nuestro alrededor. La cosa por la cual tenemos más pasión, es lo que tiene la influencia más grande a la gente en nuestro círculo. Y bueno, eso es la verdad para padres, para todo el mundo, ¿verdad? Y creo que es importante porque en una cultura de consumerismo, a veces nos podemos caer en una idea de pensar que todas las cosas se tratan de el ahora, el momento. Toda la publicidad con la que nos bombardean todo el tiempo, siempre se trata de básicamente dejarnos ser apasionados sobre una cosa en un momento. Y claro que nos podemos poner bastante apasionados acerca de cosas temporales, pero se nos llama a buscar primero el reino del Señor y su justicia. Y tenemos que recordarnos que el reino de Dios es para siempre. Y entonces cuando buscamos su reino, empezamos a pensar de una manera que, sobre lo que importa, lo que de verdad importa. Y esas cosas que de verdad son importantes, empiezan a influir en nuestros corazones y a las personas a nuestro alrededor. Entonces, últimamente hemos estado cantando este tema que se llama la bendición. Y bueno, tienen toda una región cantándolo en Zoom, un coro increíble, precioso. Y me encanta la parte de la canción que sale de la escritura que dice, que su fe esté sobre ti y mil generaciones y sus familias y sus hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Y esta canción tiene algo que todos podemos sentir porque declara algo bíblico. Está desatando una declaración bíblica. Y entonces, algo sobre sus hijos y sus hijos y sus hijos hasta mi generación. Así es como la bendición del Señor funciona de una manera generacional. Él es el Dios de Abraham, Jacobo e Isaac, todo junto. Es el Dios de las generaciones. Y hay algo de bendición, algo que decir acerca de una bendición en nuestra vida, que es más allá de nuestra vida, que va más allá de nuestra vida. Todas generaciones que tal vez nunca vamos a ver. Yo sé que hay creyentes en mi familia que son desde mucho antes que mis abuelos. Y yo creo que si el Señor no vuelve pronto, va a haber generaciones en 100 años que van a ser impactados por mí, por mi decisión de seguir a Cristo. ¿Cómo va a impactar a las generaciones que jamás vas a ver tus acciones? Yo creo que Él va a venir pronto. Yo creo que sí va a venir pronto, pero tenemos que vivir como que Él viene pronto. Pero preparémonos como que vamos a impactar generaciones. Es importante tener ese punto de vista al pensar. No esperaba estar ronco esta mañana, pero creo que sucedió porque estaba cantando con demasiado ánimo ahí atrás. Y bueno, creo que por eso estoy así. Pero bueno, entonces yo pienso sobre esto, que las generaciones que vienen después de nosotros reciben una bendición espiritual con un interés compuesto. O sea, que nosotros queremos que la generación después de nosotros, que ese techo sea su piso. Que el techo mío sea el piso sobre el que él construye. Y eso es verdad para todos los hijos. Cada papá y mamá quiere que para sus hijos nuestro techo sea su suelo. Y solo porque ellos tienen una herencia, no quiere decir que no necesitas también desarrollar tu propia bendición con el Señor. Tu propia relación con el Señor. Cada persona absolutamente necesita desarrollar su propia relación con el Señor. El Señor no tiene nietos, tiene hijos y tiene hijas. Pero a la vez hay algo que pensar acerca de la decisión de seguir a Jesús y vivir por él que desata una influencia espiritual y una herencia espiritual. Y vemos esa verdad en Hechos 16, en el versículo 31, es la historia de Pablo y Silas. Y un soldado romano está viendo la realidad de Dios. Y entonces sucede esto en ese momento cuando Pablo y Silas están ahí. Estamos teniendo problemas técnicos. Disculpen. Nos pasa. Todos ya estamos regresando. A ver, vayan y sírvanse más cafecito en lo que esto vuelve. Ok, estamos de vuelta. Bendiciones. Creo que estábamos hablando acerca de cómo una generación trae los trabajos de alabanza a otra generación. Y es interesante de ver que tenemos el privilegio de ver la bendición de nuestras vidas impactar a otros y pasar esas historias. Y la idea que está aquí no es solamente pasar la historia, pero una impartición y una transferencia de bendición de la realidad, de la bondad y presencia de Dios entre las generaciones. Hay un momento espiritual que se lleva a lo que viene, lo que sigue tiene que ver con lo que está en tu vida. Mientras tú alabas, mientras tú vives para Dios, mientras tú cuentas tu historia y dices, esta es mi historia, esta es mi canción. Mientras esa es tu canción, esa es tu vida. Empieza a influir a los que están a tu alrededor de una manera poderosa y profunda. Déjame decirles que tú estás predicando cuando no estás predicando. Estás contando una historia con tu vida, aunque no hables. Nuestras vidas son declaraciones. Esa canción que dice estoy trabajando cuando no estoy trabajando, pues tú también estás predicando cuando no. Estás testificando cuando no estás testificando. Tu vida es una alabanza para el Señor que tiene influencia. Algunos de ustedes pueden estar pensando, bueno, mi mamá y mi papá no caminaron con el Señor. Y entonces, bueno, ¿eso qué significa para mí? Eso significa que tú tienes la oportunidad de ser el primero. Tú eres el que puede pararse en el reino y ver una línea de bendición venir a tu familia natural y a tu familia espiritual alrededor de tu vida. Hay algo poderoso de ser el primero, la primera, de pararte allí, de esas historias en la Biblia, de esas personas como Rehab y personas así que fueron los primeros, como Abraham, que fueron el primero que se paró en la bendición de Dios y en relación con Dios. Entonces, créeme que si tú has tenido alguien orando por ti, tú puedes decir, bueno, yo no tuve una mamá o un papá cristiano, pero te puedo decir, alguien ha orado por ti. Seguramente, tal vez ni lo sepas, pero alguien oró por ti. El Señor ha mandado gente a tu alrededor para, ha orquestado en tu vida, diseñado circunstancias para traerte a tener un encuentro con Él, para que recibas su amor. Tú eres, tú eres una meta, un punto clave para el amor del Señor. Entonces, esta mañana, mientras estamos hablando acerca de la influencia y pasar la antorcha, quiero tomar una muestra de la escritura de la cual he hablado antes. Y esta imagen de verdad se ha mantenido conmigo por años ahora. Y después de que hable de este ejemplo, mi papá va a venir y va a traer una palabra y una activación para llevar este punto a casa. Pero voy a hablar de Simón, el sireno, y la influencia que él tuvo con sus hijos y más allá de sus hijos. Simón, Simón, no Simón Pedro, sino Simón de Sirene. Su legado fue, no fue decir, oh, sí, yo conocí a Jesús una vez y me dio su autógrafo y yo estuve ahí. Oh, sí, yo lo vi todo suceder. Y bueno, sí, tengo este gran recuerdo. Esa no fue su historia. Su historia fue muy diferente a eso. Tuvo un momento increíble con Dios, pero ese momento no fue un momento que fue solo historia. Se convirtió en toda su vida y lo llevó a una decisión de seguir a Jesús que tuvo repercusiones a su alrededor. Mi primero punto acerca de Simón hoy es que Simón experimentó un momento que se convirtió en un milagro, que se convirtió en un movimiento en su familia y más allá de su familia. Un momento, un milagro y un movimiento. Simón tuvo su primer encuentro con Jesús de una manera que era muy, que parecía circunstancial. Hay gente que puede ver esto y pueden decir, hey, ese hombre estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Ya le voy a mostrar por qué. Pero en la realidad, él estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Hay momentos que definen nuestras vidas, que nos pueden cambiar para siempre. Y este fue uno de esos momentos. Él era un hombre de sirena, sirene del norte de África, de Libia. Él era parte de los judíos que estaban ahí. Estaba viajando a Jerusalén en ese tiempo. Y en ese momento, esa era la fiesta que estaban celebrando, en el momento en que Jesús estaba siendo forzado a cargar su propia cruz al lugar de la calavera. Y en ese momento, mientras él estaba saliendo de los muros de la ciudad, llega Simón y ve como los soldados están forzándolo a cargar la cruz. Y dice en Marco 15, 21, a uno que pasaba por ahí de vuelta del campo, un tal Simón de Sirene, donde es ahora la vida dolorosa, dice el padre de Alejandro de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Lo obligaron a hacer lo que a nadie hubiera hecho, dice Simón de Sirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz mientras él se estaba yendo del pueblo y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Él venía del campo después de un largo viaje del norte de África. Tal vez sus niños estaban ahí con él y ahí están llegando y están tan emocionados de celebrar esta celebración, esta Pascua para enseñarles acerca del Cordero y de la sangre sobre las puertas y de salir de Egipto. Y como el Señor siempre está con ellos y mientras ellos están saliendo, ahí el Cordero de Dios, él mismo siendo torturado, estaba siendo sacado para ir a matarlo sobre esa cruz. Y le dicen, tú ayúdalo. Uno de los soldados lo toma, le toma el hombro y le dice, tú ayúdalo. Y este hombre, este hombre se convierte en el hombre más cercano que cualquier hombre sobre la tierra. El día, el más cercano a Jesús, hombro a hombro, piel a piel, lado a lado, ayudándolo a cargar esa cruz ese día. Eso es un encuentro. Este padre judío del norte de África estaba teniendo su momento. Ahora, quiero que te imagines esto. Quiero que se imaginen esto. Si alguna vez han visto la película La Pasión de Cristo, hablan acerca de esta escena increíblemente. Lo muestran de una manera tan increíble. Cuando Simón entra en Jerusalén, él está viendo esta escena horrorosa. No es en realidad una escena que no se ve en tiempos romanos, porque muchos criminales tienen crucifixión como castigo. Pero aquí está Jesús del Nazareno teniendo esta tortura. Ahora, yo creo que ninguno de ustedes querrían que sus hijos vieran esto cuando están viajando y están entrando y de repente los planes salen por la ventana y tú quieres irte al otro lado. Pero de repente estás cargando la cruz de un hombre que le han golpeado tanto que no se les reconoce. No se reconoce quién es. Y esto es solo un recordatorio para mí, que la primera vez que él conoció a Jesús, Jesús no estaba dándole de comer a los cinco mil. No fue un momento donde él estaba devolviéndole la vista a los ciegos. No era un momento donde él estaba calmando la tormenta. No era ninguno de esos tipos de momentos. Entre los llantos y las burlas, él vio al Hijo de Dios cargando su cruz a su propia crucifixión. Y esto no es una escena que diríamos, oh, ¿cómo inspiraría eso a alguien para seguir a Jesús? Pero la mayoría de los que seguían a Jesús se habían ido o estaban viendo desde lejos. Entonces, no sé si alguna vez has invitado a un amigo o una amiga a la iglesia pensando, este domingo va a ser perfecto. Y ese es el día que hablan en la iglesia de cosas raras que son bien difíciles de explicar. Y dices, no, ¿por qué? ¿Por qué traje a mi amigo a la iglesia? Oh, por favor, pastor, por favor, la próxima vez, pastor, avísame cuando va a hablar algo así. Esto no es el momento en que le quieres presentar a Jesús a alguien. En lo natural, en lo natural. Pero él está llegando a las puertas de los muros de la ciudad y él empieza a ver esta escena y lo halan a esta escena. ¿A cuántos de ustedes les gusta que los hagan hacer algo por la fuerza? Nadie, ¿verdad? Sí. Hay algo cerca de nosotros que nos hace perder el poder, no tener control. Fuimos creados para ser libres. No nos gusta ser forzados a hacer nada. Y este hombre se le está forzando a hacer algo en contra de su voluntad, que a la fuerza se pare, hombro a hombro, con este hombre condenado, criminal, entre comillas, en medio de su sufrimiento, para ayudarlo a cargar eso, eso físico, eso de dolor físico. Mientras Jesús, rey de rey, está cargando el peso del pecado de todo el mundo. Pero él no podía ver, él no podía ver lo que estaba sucediendo. Pero el milagro más importante de toda la historia era lo que estaba pasando. Pues en esta película tienen a Simón diciendo lo que seguramente él dijo, algo parecido, donde él dice, hey, acuérdense, yo soy inocente y se me está forzando a cargar la cruz de un hombre condenado. Y cuando él está caminando cerca de Jesús, de repente sus planes fueron interrumpidos y él se da cuenta de alguna manera que él se suponía que estuviera ahí, que él era el condenado. Y ahí estaba Simón al lado de este cordero que no tenía ni una mancha, que estaba listo para dar su vida, para redimirnos. Y yo creo que al final de ese día o pronto después de ese día que Simón pensó que había venido a celebrar la Pascua en Jerusalén, en realidad él conoció a aquel por el cual se profetizaron, el que profetizaron todas las otras corderos antes de él. Todos esos profetizaron a él, al ungido, al Cristo. El cordero del Señor que quita todos los pecados del mundo. Yo creo que él reconoció primero en su corazón y después en su mente quién era Jesús. Ahora, él se le forzó a estar en una proximidad muy cercana con Jesús, más cerca que cualquier otra persona ese día. Y en esa proximidad, él lo vio, él vio quién él era realmente, él vio el Señor Jesucristo, él vio algo en sus ojos, él vio algo en su perdón que él soltó a través de la cruz. Él vio el poder de su sangre y eso nos lleva a los dos. Con su libre albedrío, Simón optó por hacer por el resto de su vida lo que se le forzó a hacer por un momento. Entonces, con su libre albedrío, por su propia voluntad, él optó por seguir a Jesús el resto de su vida por algo que se le forzó a hacer por un momento. Es interesante porque muchos de nosotros venimos al Señor tal vez en una circunstancia que no fue ideal. Algunos de nosotros hemos tenido tal vez alguna experiencia de que nuestros papás nos forzaron a ir a la iglesia o alguna circunstancia que nos llevó al final de nuestros recursos y nuestra fortaleza. Y uno dice, ay, por fin, bueno, esto es lo que me toca hacer. Señor, ayúdame. Y bueno, gracias a Dios que tenemos circunstancias que nos lleva ahí. Y nos damos cuenta qué tan necesitados somos, cuánto necesitamos a Dios, porque muchas veces en la vida vivimos bajo el engaño de que no necesitamos a Dios. Pero este es el engaño más grande porque fuimos creados para tener una relación con Dios. Y en esos momentos donde nuestra vida casi, casi que se quiebra, tenemos un momento, una experiencia donde el corazón se abre y vemos el cielo que se abre. Y podemos entrar en una relación con Dios y a veces, especialmente los hombres, creo yo, el Señor trabaja todo para bien, para que nos puedan poner en un lugar, en algún tipo de circunstancia donde no estemos cómodos, donde no tengamos respuesta, donde estemos incómodos, tal vez en una relación o con dolor. Y en medio de todo este desorden, vemos a Jesús. En medio de eso, vemos la pasión de Jesús en nuestro dolor. Vemos su amor, su invitación, su llamado y su voz se hace tan fuerte y tan clara. Y ese sí, se levanta de nuestro corazón y decimos, sí, lo sigo, sí, te sigo, entra a mi vida. Simón se encontró en una circunstancia más allá de su control. Se le llevó a la fuerza a estar en ese encuentro con Jesús. Pero después de que conoció a Jesús, lo que primero lo forzaron a hacer, seguir a Jesús y cargar la cruz con Él, después Él lo hizo por su propia voluntad el resto de su vida. No siempre tenemos la decisión de nuestras circunstancias alrededor de nuestra vida, pero sí podemos decidir si sí seguimos a Dios, si sí lo servimos y si sí caminamos con Él. Podemos siempre optar por eso. Tenemos ese poder de decisión. Nadie nos lo puede quitar. La tercera cosa que quiero decir acerca de esta historia es que los hijos de Simón fueron, tuvieron, fueron influidos por esta decisión que él tuvo. Sabemos que ellos fueron impactados porque, para seguir a Jesús, porque hubo un momento ahí en la vida de Jesús, de Simón, perdón, donde él dijo que yo y mi casa vamos a seguir al Señor, vamos a alabar al Señor, a servir al Señor. Vamos a ser parte de este movimiento de Jesús. Y cuando te has encontrado con la verdad de Cristo, con su presencia, de la manera que tú lo quieres decir, la opción, la elección se vuelve clara, lo sigo o no. Y cuando tú dices que sí, que es la mejor decisión que puedes tomar, en ese momento que tú dices, sí, entra influencia increíble. Y Simón decide seguir a Jesús y eso trajo una gran influencia para su familia y más allá de su familia. Piensen acerca de esto. ¿A quién? ¿A quién has influido con tu decisión de haber seguido a Cristo? ¿Qué vidas han venido a él por tu decisión? ¿Quién será influido en el futuro por tu decisión? ¿Quién puede empezar ahora? Tal vez hoy va a ser tu primera vez. Tú eres un precristiano y tal vez tus hijos dijeron, anda, ven conmigo a la iglesia. O tal vez tu papá te dijo, anda, por favor, ven a la iglesia hoy. Quiero que oigas el mensaje. Quiero que oigas la alabanza. Este puede ser tu momento ahorita, como lo tuvo Simón, de decir amén. Aunque no está descrito explícitamente, la Biblia muestra que este encuentro y otros récords, que este récord dejó un legado para sus hijos. Sus hijos fueron mencionados específicamente en el evangelio de Marco, Alejandro y Rufo. Rufo y Alejandro. Su evangelio fue escrito específicamente para los romanos. Cuando Marco escribió el evangelio, lo escribió para la gente que tenía una mentalidad romana y menciona a Alejandro y a Rufo por nombre, porque esos dos jóvenes se convirtieron en hacedores de la historia. Se convirtieron en parte de un grupo de gente que llevaron el evangelio a un lugar donde nunca había estado. Ellos fueron parte del equipo que plantó el evangelio en Roma. Desde Sirene, desde Jerusalén, llevaron el evangelio a Italia, a Roma y evangelizaron ahí y plantaron una iglesia ahí. Entonces, cuando Pablo les escribe a los romanos, nunca había estado ahí y él puede escribirles porque hay gente que ya ha entrado antes para empezar el trabajo. Alejandro y Rufo fueron parte de ese equipo. El legado de Simón como un padre fue tener estos hijos que llevaban el evangelio a la capital del mundo, Roma. Piensen sobre eso. Creo acerca de, pienso sobre Simón testificando, viendo a los romanos forzando a Jesús a cargar esta cruz y ahora sus hijos se llevan el evangelio a la capital de ese imperio. Es la justicia divina, es increíble, es deliciosa. Es maravilloso ver cómo trabaja el Señor. Señor, piensa en este punto, al grado de que mi vida esté bajo la influencia del rey y el reino, yo influiré al mundo alrededor de mí. Repite esto conmigo, al grado que mi vida esté influenciada por el rey y su reino, yo influiré al mundo alrededor de mí. Esto es para los padres, esto es para las madres, para padres y madres espirituales, para todos. El gozo más grande que tú puedes tener en tu vida es vivir para Jesús cada día. Hay una llama que vivía en el corazón de Simón por ese primer amor. Una antorcha de avivamiento personal que se contagió, que contagió, que fue hacia sus hijos y a mucha gente después de eso. Ese Simón de Sidenne, que primero fue a Antioch. Algunos dicen que a él lo apodaron en Hechos cuando estaban ayunando en el libro de Hechos. Entonces, quiero que veas su vida y la influencia que esa decisión tomó, no solo en ese momento, pero una decisión constante de seguir a Jesús y el impacto que eso tuvo. El evangelio está lleno de padres formando a sus hijos y formando identidad sobre ellos, modelando integridad, pasándola, pasar la antorcha. No es una cosa que pasa una vez, es algo que pasa todos los días. Y hoy yo estoy honrado de tener aquí a mi papá que ha influenciado mi vida para cosas muy buenas en el reino del Señor. Bendición del Señor, papá. Estoy tan contento de que estés aquí, de ver cómo tú has vivido para el Señor y cómo has sembrado eso en mi vida y en la vida de mis hermanos y los jóvenes que estaban de mi juventud. Por favor, bien y tráenos una bendición. Y esa palabra que puede estar en tu palabra. Te amo, papá. Feliz Día del Padre. Hola a todos. Es un privilegio estar aquí para compartir y para cerrar el mensaje que Caleb ha traído hoy. Y bueno, estoy un poquito oxidado porque no he hablado en público por mucho tiempo, pero privadamente sí lo hago con frecuencia. Y bueno, Caleb me dijo que iba a estar hablando acerca de pasar la influencia, de pasar la identidad y la herencia que tenemos que viene de nuestros padres y madres espirituales. Y mientras pensé acerca de eso y tratando de pensar en lo que él iba a decir, se me ocurrió a mí que la Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio, del cual leeré en un momento, que todo comienza con una llave que activa en nuestra vida. Hoy especialmente, especialmente quiero hablar con los padres, porque es Día del Padre, pero esto regresa a cuando en las instrucciones se le dieron a Moisés para la gente de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida y dicen de Deuteronomio 6, 6, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Clávatelas en tu corazón, inculcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes y así sigue, ¿verdad? Y entonces dice, estas palabras deben estar grabadas en tu corazón. Yo de verdad pienso que esa es la clave para activar lo que Caleb estaba hablando, lo que pasó en la vida de Simón, lo que pasa en la vida de cualquier hombre que es cristiano y quiere tener influencia sobre sus hijos. Es mucho más simple de lo que pensamos, es simplemente estos que tú eres sinceramente un seguidor de Jesús que está siguiendo a Jesús de tu corazón, no por ninguna otra razón, simplemente porque tú tienes una relación personal con él y tú quieres vivir esa relación en tu vida. Pase lo que pasa, pase lo que sea, pase lo que estás haciendo, pase lo que pase, sea lo que sea que estás haciendo. Hace unos años yo escuché una historia que tal vez tú escuchaste, ustedes escucharon, pero me encanta esta historia breve. Se trata de un niñito que llega donde su papá y le dice, papi, ¿qué tan grande es Dios? Y el papá le dice, bueno, pues él es tan grande como cualquier cosa que podrías ver. Es más grande que el universo entero y él le dice, wow, es súper grande, eso es muy grande Dios. Y el niñito le dice al papá, ¿y dónde vive Dios, papá? Y el papá le dice, él vive en mi corazón. Y el niño le dice, wow, pero si es tan grande como toda la creación y vive en mi corazón, él debe de verdad, debe salirse por todas partes, se debe desbordar de mi corazón por todas partes. Entonces, me encanta esa historia porque eso nos da una historia de influencia, de la influencia de un padre. Jesús vive en mi corazón y su palabra es preciosa en mi corazón. No significa que soy perfecto, no significa que yo voy a hacer esta gran hazaña de poder tener influencia sobre mis hijos, pero significa que él está ahí y que él está brillando muchísimo más allá de donde yo podría brillar. Entonces, mi esposa obtuvo su credencial como maestra después de varios años de haber estudiado en la universidad y de ahí fue y estudió una maestría y eso tomó mucho más estudio. Pero cuando nosotros nos convertimos en papá, a nosotros nos notan una maestría, a nosotros nos notan un credencial de enseñar. En la Biblia dice, aquí está la clave, este es tu credencial de maestro, el amor de Dios va a estar en tu corazón, el Hijo de Dios vivirá en mi corazón y eso será lo que brilla en mi vida independientemente de todas mis debilidades, todos mis errores y a través de todo eso Dios tendrá la posibilidad de hacer una gran diferencia en mi familia. Amo esa idea y eso es lo que me da aliento de saber que yo puedo vivir como un papá cristiano y tener influencia sobre mis hijos. Definitivamente no significa que yo soy perfecto. En la Biblia, primero de Corintios, capítulo 11, 1, dice, Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y eso fue el apóstol Pablo hablándole a la gente que estaban siguiéndolo a él y él decía, Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso es lo que se supone que nosotros hagamos también, pero sabemos que somos tan imperfectos. Definitivamente yo sé eso acerca de mi vida. Es muy difícil decir, sígueme a mí como yo sigo a Cristo, porque yo sé que tengo tantas fallas y tantas imperfecciones, pero la verdad es que no se trata de mí. Se trata de Jesucristo viviendo en mí. Y yo estoy sinceramente tratando de seguir sus maneras para mi vida. Entonces es él el que sale de mí. No soy yo el que sale por todas partes. Es él el que sale. A veces soy yo, sí, y usualmente eso es para mal, ¿verdad? Pero aparte de eso, lo que me califica a mí para hacer lo que él dijo de enseñarles cuando se levanten, cuando caminen, cuando se acuesten. ¿Cómo se supone que yo esté calificado para hacer eso? Una sola razón. Porque su palabra está en mi corazón. Él está brillando en mi corazón. De ahí viene la influencia. De ahí viene la identidad. De ahí es de donde la heredad que va a ser pasada a mis hijos viene. Porque él está en mi corazón. ¿Eso quiere decir que soy perfecto? Claro que no. Pero lo que sí significa es que yo debo de vivir mi vida abiertamente de una manera de que mis hijos puedan ver a Jesús trabajando en mi vida, ayudándome cuando yo me apoyo sobre él para ayudarme a seguirlo a él. cuando yo no tengo la fortaleza de hacerlo, ayudándome a redimir situaciones cuando yo tengo que ser perdonado por haber cometido un error, redimir mis fracasos que están sucediendo en medio de mi familia, en la presencia de mi familia. Todos saben que yo no soy perfecto. Pero la idea de pasar este batón, esta antorcha de fe, tiene que ver con la realidad de vivir una vida abierta, donde Jesús está en el centro de mi corazón. Y más allá de todas mis fallas y de todas las cosas que, todos los desastres que yo haga, que Él tiene la capacidad de redimir eso, porque yo estoy abiertamente permitiéndole que viva a través de mí. Y entonces, vienen veces que yo de verdad necesito decir, por favor, perdóname. Y entonces, es increíble lo que sucede cuando uno es sumiso a Jesús. Y más allá de nuestros fracasos, Él puede hacer que tus hijos crezcan para hacer cosas increíbles. Hay un par de ilustraciones y luego termino. En 1984, nuestra familia se mudó a una reserva de indígenas navajo. Y era nuestro momento de decir, ¿qué es lo que quieres, Señor? ¿Cuáles son los próximos pasos para servirte, Padre? Y entonces fuimos, compartimos el evangelio ahí y construimos una iglesia que fue plantada por mi tío y mi tía ahí con gente que estaba en la reservación, en la reserva indígena. Y Caleb y mis hijos estaban conmigo. Yo creo que de verdad, ese año que pasamos ahí, tuvo un impacto increíble en sus vidas. Les mostró compasión para otras personas. Les mostró como que todas las personas de todas las naciones, no importa de dónde sean, que todos somos lo mismo, que todas las personas son iguales. Les mostró a mi tío y a mi tía que tenían un amor increíble para todos que eran nuestros héroes en nuestra vida. Y les mostró todas estas cosas que yo de verdad pienso que impactó sus vidas de una manera increíble. Número uno, veo lo que pasó con Caleb y su vida y cómo lo formó a él, cómo él tiene un corazón para la gente, cómo él tiene un corazón para el mundo. Nunca me esperé que Caleb sería un hombre que hablaría a las naciones y que forma a personas y que los ayuda a través de evangelizar y de hablar la palabra del Señor a que se comprometan con Jesucristo. Nunca me imaginé que eso era lo que iba a pasar, pero creo que comenzó cuando fuimos a esa reserva de los Navajo y que a Caleb se le dio un corazón para otras personas. Pienso en mi hijo Jesse, que se ha convertido en alguacil desde hace 15 años. Jesse tiene un corazón de siervo y ese corazón de siervo se impactó cuando vivimos en esa reserva indígena. Y yo hablé después de que él había sido alguacil unos años, y él me dijo, papá, trato de ver a cada persona, hasta los que tengo que arrestar, como un cliente mío. Trato de tratarlos con dignidad. Trato de tratarlos con respeto. Y yo vi eso y dije, wow, ¿de dónde salió ese corazón de siervo? Y yo creo que vino de, parcialmente, que empezó a nacer en esa experiencia que tuvimos cuando vivíamos en la reserva indígena, cuando estábamos buscando seguir a Jesús. Pienso en mi hija Kera. Y Kera ha estado involucrada en todo tipo de cosas humanitarias, en África, en la República Dominicana y alrededor del mundo, donde ella de verdad ha entregado su vida para tratar de hacer una bendición para otras personas y levantarlos para que ellos puedan tener cosas que no hubieran podido tener de otra manera. Y yo pienso, ¿cómo pasaron todas estas cosas tan maravillosas? Y yo me veo a mí mismo y digo, no vinieron de mí. Vinieron de Jesús en mí. No de mí. Y por cierto, yo tuve un tiempo difícil en mi vida. Pasé una época difícil durante un divorcio. Atravesé un divorcio y me volví a casar unos años después con mi maravillosa esposa Vera. Y entré en una segunda, en un segundo viaje de crianza de hijos. Y saben que puede ser difícil tener un segundo matrimonio y tener todas las tensiones que pueden salir de algo así y poner a toda la familia en dificultades. Y yo sé que eso me ha causado a mí ser mucho más humilde porque las dificultades de tratar de criar un set nuevo, un conjunto nuevo de niños cuando tú eres imperfecto tú mismo y esas tensiones que están ahí me han causado a mí antes hacer mis propios desastres. Y sin embargo, una cosa que sé es que Jesucristo ha vivido en mi corazón inclusive a través de todo eso. En momentos que yo he dicho, por favor, perdónenme y por favor estén conmigo mientras seguimos adelante. Entonces digo todo esto porque veo cosas maravillosas que han pasado porque Cristo ha estado en mi vida pero no ha sido solamente yo no ha sido solo a mí que me ha impactado. Cuando Moisés enseñó a las personas y les dijo eso debe estar grabado en sus corazones y se lo debes de enseñar a tus hijos. Entonces es la palabra de Dios está en mi corazón y el Rey está en mi corazón y Él está haciendo toda la diferencia todo el impacto y todo la influencia y dándome identidad y dándome la heredad que tenemos para en Él, para los demás. Entonces veo hacia atrás en mi vida ahora antes de cerrar y mi papá nunca me dijo nunca me habló de Jesús. Él era cristiano nos llevaba a la iglesia todas las semanas pero en realidad nunca escuché su testimonio. Yo sí sabía que cada semana o cada par de semanas Él se paraba frente a toda la iglesia y cantaba y en ese tiempo decíamos que era un ofrecimiento era cuando alguien cantaba mientras estaba montando la ofrenda y entonces mi papá también tenía un grupo que se llamaba Twin Teens y que eran más o menos como un grupo de los que estaban en sexto, séptimo, octavo grado justo antes de ser adolescentes y él era el líder de este grupo y en realidad nunca en realidad hablamos de cosas espirituales adentro de nuestra casa pero años más tarde las mismas cosas empezaron a suceder en mi vida. yo empecé una banda que cantaban alabanzas de música blues con todas las alabanzas de Jesús durante el movimiento de Jesús y de ahí me fui al instituto bíblico me convertí en un pastor por 25 años y wow en realidad wow algunas de esas cosas que pasaron con mi papá ahora están pasando en mi vida y de ahí me doy cuenta y tengo un hijo que es un pastor de esta iglesia y está casado con una pastora y de ahí hace un par de semanas veo en el escenario y estoy viendo desde mi casa viendo el servicio y veo a Ben y a Phoebe tocando instrumentos sobre el escenario y Rachel estaba hablando y Caleb estaba predicando y yo digo wow esto es demasiado maravilloso para que esté sucediendo y yo estoy pensando como como me sucedió esto a mí yo sé que yo no estoy calificado por mis fortalezas ¿saben lo que me lo que me califica? mi debilidad mi debilidad me califica porque en mi debilidad yo he abierto mi corazón a Jesucristo y la luz y la luz del mundo ha entrado en mi vida él ha hecho toda la diferencia entonces no necesitamos sentirnos intimidados sobre este trabajo que Dios nos ha dado de enseñar y entrenar a nuestros hijos él lo hace a través de nosotros cuando sinceramente lo seguimos genuinamente auténticamente diciendo tú eres mi salvador tú significas todo para mí enséñame ayúdame más allá de todo mi desastre mis desórdenes a ser el hombre que tú quieres que yo sea que pueda reflejar tu amor a mis hijos ahora antes de cerrar quiero decir una palabra para aquellos que se sienten como que ya no tienen oportunidad de tener un papá porque no lo tuvieron un papá que les diera una influencia positiva o que les hablara de Cristo y quiero que decirles esto ustedes significan tanto más para su padre celestial que pudieran que lo que podrían imaginar mucho más cuando yo entré a la iglesia hoy tres personas vinieron y me mostraron fotos de sus nietos y de sus hijos y dijeron mira mira esta foto y eran de dos años y otra de un poco más grande y vi un par de niños más y otros niños la gente está tan orgullosa de sus hijos quiero que tú sepas Dios te ama tanto te ama así yo sé que hace un momentito John habló y él dijo que tú estás pegado en un imán en el refrigerador de Dios y también estás en su billetera él te ama tanto mucho más de lo que tú podrías comprender entender así que sea alentado por eso y también quiero que sepas quiero declarar una bendición sobre ti sobre tu vida que hay otras opciones que Dios puede hacer en tu vida quiero orar por ti que tú vas a conocer un amigo o una amiga que puede unirse contigo o una persona mayor que puede ser una mentora o un mentor o un ejemplo para ti alguien con que tú puedas hablar en tu tiempo de necesidad Dios quiere llenar esa parte vacía en tu corazón y yo creo que Él puede hacerlo y que lo haré mientras te entregas a Él y le oras y le pides Señor yo quiero eso en mi vida tráelo ora conmigo Padre Celestial primero que todo oro por cada papá que tú la luz del mundo vas a brillar adentro y afuera de su corazón bendícelo en su papel de papá y gracias Señor que tú estás saliendo de por todas partes porque tú vives en su corazón oro por aquellos Señor que no tuvieron una gran crianza ni una gran infancia ni grandes recuerdos pero que más allá de eso que tú redimirás lo que se ha estado ahí Señor y que tú vas a compensar muchísimo más allá de lo que no se recibió en amistades en relaciones y que van a empezar a tener un nuevo sentir de identidad en los corazones de aquellos que no tuvieron esa crianza y esa formación te damos gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesús Amén maravilloso papá muchas gracias quédate aquí un momentito vamos a cantar en un momento pero quiero invitar a Ben y a Phoebe que suban ahora y mientras vienen en camino hay un par de cosas más que queremos orar queremos volver a orar por los papás pero quiero hablar hacer para cualquier persona papá niños madres los solteros cualquiera que esté viendo hoy y estás aquí en este servicio y estás escuchando acerca del poder de lo que sucede cuando tomas una decisión de seguir a Jesús entonces quiero invitarte ahorita aquellos de ustedes que jamás han tomado esa decisión o tal vez te has alejado y es un momento para re comprometerte con el Señor y quiero orar por ustedes en este momento para que recibas a Jesús en tu corazón entonces ahí donde sea que estés viendo esto quiero que ores conmigo repite esto Señor Jesús gracias por tu amor gracias por la cruz hoy te veo como aquel que entregó su vida por mí perdona mis pecados entra en mi vida te recibo Jesús como mi Señor y mi Salvador como el Eterno Padre en el nombre de Jesús Amén si oraste eso hoy por primera vez felicidades la Biblia dice que los ángeles están celebrando cuando una persona le da su vida a Cristo y a mí me encantaría nosotros nos encantaría estar conectados contigo a orar contigo y ayudarte en tu caminar con el Señor en la descripción de este video aquí en YouTube vas a ver un enlace para una tarjeta de contacto y pues llenar eso y decir hey hoy yo le di mi vida a Jesús y nos vamos a poner en contacto contigo también y bueno ahora vamos a cantar en un momento pero quiero aquí tenemos al abuelo papá y nietos en el escenario y les quiero dar a los chicos una oportunidad de orar por los papás lo que sea que esté en su corazón bueno yo siento como que alguien que está viendo hoy necesita un recordatorio de que Dios no está en contra ellos que es un padre perfecto tal vez tu papá se ha ido de tu vida tal vez incluso te dejó pero Dios siempre se va a quedar nunca te abandona él no se enoja rápidamente cuando tú cometes un error no te juzga no te regaña no está enojado contigo él está rico en amor y yo siento que alguien allá afuera necesita oír eso hoy así que voy a orar eso señor gracias que tú eres lleno en amor y lento para enojar gracias que tu amor es eterno padre nunca nos defraudas nunca nos sueltas incluso cuando vamos a la dirección opuesta corriendo lejos de ti corriendo lejos de la iglesia tú nos sigues buscando con tu amor y llamándonos en amor no nos llamas en juicio o en enojo o frustración ni basado en nuestras acciones patéticas sino que nos llamas con amor porque te importamos señor gracias porque nunca nos defraudarás y porque siempre estás con nosotros sí señor yo te doy gracias por cada papá y por la bendición que son nuestras vidas por favor señor dale señor confianza en sí mismo mientras están criando a sus hijos que por sobre todas las cosas quieran perseguir tu corazón señor me acuerdo de David bailando sin ninguna vergüenza en frente de ti señor que ese espíritu se imparta en cada padre que te quieran buscar independientemente de todo y que sus hijos quieran hacer lo mismo por el ejemplo que ellos ponen señor y que quieran seguir los pasos de ellos por su ejemplo señor que ellos puedan criarlos con amor y con paciencia llénalos de esperanza y bendice cada papá esta mañana en el nombre de Cristo amén ahora vamos a cantar un coro por un momento un momento